¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Laura, yo soy de la Biblioteca Popular Posadas, la biblioteca que está ahí en el centro por la calle Córdoba, entre San Lorenzo y Ayacucho. Queremos recomendarles libros, libros que están en nuestra biblioteca, o sea que después los pueden ir a buscar ahí en nuestro local. Hoy les queremos recomendar un libro de literatura, un libro que se llama Revoluciones, que es de Jean-Marie Leclessio. Jean-Marie Leclessio es un escritor francés que se volvió relativamente conocido en el año 2008 cuando ganó el Premio Nobel de Literatura, lo cual no es ninguna garantía, pero en este caso escribe muy bien y es más que recomendable. Este libro, esta edición, es de la editorial Adriana Hidalgo, que también es una garantía, digamos, tiene un muy buen fondo editorial, tiene muy buenos libros de esta editorial y en general las traducciones son muy buenas. En este caso, por ejemplo, la traducción al francés, al español, la hizo Juana Vignosi. Juana Vignosi ya falleció, fue una poeta argentina muy buena. La verdad es que se nota mucho que la persona que tradujo el libro es una persona que tiene una relación bastante intensa con el lenguaje, así que es más que recomendable ya de entrada. Revolución es un libro, es una novela bastante larga, que de algún modo habla sobre tres revoluciones que atraviesan una saga familiar. La familia Marro, es una familia francesa, arranca esta historia con la Revolución Francesa, arranca alrededor de 1780 con uno de los miembros de la familia. Recuerden que la Revolución Francesa se produjo finalmente en 1789, después de muchas revueltas. Continúa, digamos, de algún modo, con cierta continuidad temporal al mayo francés y contemporáneamente a la masacre de Tlatelolco en México, que fue en el año 1968 también. Y de algún modo la materia de esta novela son memorias, cartas, diarios, diarios de vida, extensas charlas, ¿no? Hay un fluir de voces que van entretejiendo la trama de esta novela a través de distintos lugares, de distintas épocas, nos va construyendo esta suerte de saga familiar, ¿no? Hay voces que van y vienen del pasado y atan de algún modo la continuidad de este presente y de un personaje en particular que de algún modo sirve como un elemento que se va moviendo en la trama y que a través de las memorias y a través de los relatos que llegan a él, de cuadernos que él va encontrando, permite ir armando este relato más que interesante. Y estas voces que vienen de distintos lugares también de algún modo nos retrata, nos muestra la relación de Europa con los países, en este caso específicamente de Francia, pero de toda Europa, con sus colonias y con el proceso de colonial, ¿no? En la década del 60, a partir de Argelia, digamos, empiezan a independizarse las colonias. Lo mismo en el caso, digamos, de África, de América, con un proceso muy fuerte de independencia. Y en este caso lo que uno va viendo son cómo esos relatos también empiezan a aparecer. Aparece el relato, la voz de una esclava africana, que se teje también, que va llegando, que se va metiendo, que se va colando en esta novela que tiene una multiplicidad de voces. Y de algún modo lo que está bueno es la forma, de algún modo nos muestra, la forma en que lo político toca las vidas particulares, ¿no? Las vidas de las personas. Como esa idea de esa noción de la historia oficial, con grandes hechos y eventos, va tramando y va generando subjetividades, nos va cambiando, nos va modificando. En la vida cotidiana de cada uno, digamos, de nosotros, en este caso de estos personajes, ¿no? Que a lo largo de la novela, y de acuerdo a los distintos hechos históricos, que van modificando su relación con el entorno, y la relación entre ellos mismos, de diversas maneras, que tienen que viajar a las colonias, o que tienen que volver a Europa, y esa vuelta, ese regreso a Europa como es, la mirada, digamos, también, esa relación entre el subalterno de los países periféricos con la centralidad europea también está presente. Así que, bueno, es una novela más que recomendable. Yo, como siempre, les voy a leer un fragmentito, que es la mejor manera, digamos, de enganchar a alguien con un libro. Y dice así. La memoria de la tía Catherine no tenía fondo. Cada vez que Jean iba a verla, continuaba y recomenzaba siempre con la misma fórmula. En otra época, en Rosilis, cuando tenía tu edad, a Jean le resultaba difícil contar 50, 70 años. Era antes de todas las guerras, cuando el mundo todavía era inocente. Hablaba de los Marro, de su hermana Matilde, era la que llamaba Maud. Jean era el único al que Catherine le hablaba de esa manera. Nunca le había contado nada al padre de Jean, que, sin embargo, era su verdadero sobrino, ni a nadie. Los otros no deberían comprender, o bien no valía la pena que se les hablara. Había elegido a Jean para entregarle su memoria. Y, de algún modo, nosotros como lectores, cada vez que leemos algún relato, alguna historia, tenemos eso también, esa posibilidad de que un otro, que a lo mejor no lo conocemos, no sabemos ni quién es, nos está entregando su memoria. Así que, bueno, los invitamos a que se acerquen a la biblioteca y se acerquen a este libro, también a entretejerse con estas voces.